Ojo, porque estamos ante un ordenador que revoluciona el mundo de los PCs portátiles. Ven Martín, acércate que esto te va a dejar doblado. ¡Hola Tecnonautas! ¡Pero mira Martín! Este as es de cartón, no es de plástico. La caja no es muy linda, pero sí más ecológica. ¿Sabes lo que tenemos, Ana? Trabajo doble. Nunca mejor dicho, Martín. Viene bien cargadito el paquete, ¿eh? Esto es un sobre o funda que ya veremos que a lo mejor tiene alguna funcionalidad más. ¿Qué tenemos en esta caja? Adaptador de 65 vatios y bien pequeñito, ¿eh? También viene un lápiz, el pen 2.0. El lápiz en sí con tres puntas distintas y el sacapuntas. ¡Viene cargadísimo! Una mochila que viene acolchada por la parte trasera. El estampado de la caja es igual que el estampado de mi portátil. ¿Dónde está? Ah, está ahí. Este de aquí. Vamos a abrirlo. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es eso? Es un cartón para doblar, creo. Y aquí está. ¡Oh! ¡El nuevo juguete de Ana! La parte trasera también es como la mía, es igual. Y por el aspecto del portátil en el lateral y todo eso, ya te puedes imaginar que es bastante especial. Es un poco distinto. Y aquí tenemos esta pestañita que nos va a servir, por ejemplo, para poner el portátil así. Es gordito, Ana. Pero tiene truco esa gordura, Martín. Y ya que estamos, vamos a revisar las conexiones. Aquí tenemos un USB 3.2, dos Thunderbolt. Thunderbolt 4, que es el último disponible. Es una burrada la transferencia que da. Además que también sirve para sacar a otros monitores. Aquí un USB-C, pero no sé si eso forma parte del portátil propiamente dicho. Salidas de respiración. Y le damos la vuelta y aquí tenemos un HDMI 2.1, importante este dato. Y aquí el jack de auriculares. Vamos a abrirlo. Aquí tenemos al nuevo buque insignia de Asus. El ZenBook Duo. ¿Te gusta el portátil, Martín? No me parece la gran cosa, Ana, para ser lo más potente de Asus. Pero eso no es todo. ¿Qué? Y por eso decía antes que este USB-C no formaba parte del portátil en sí. Porque es para el teclado. Un teclado que da mucho, pero mucho juego. Y estas dos pantallas son calcadas en características. Eso sí, podremos escoger dos versiones. Es la más barata que viene con 14 pulgadas pantalla OLED 2K, 60 Hz de tasa de actualización de pantalla y 500 nits de brillo. Y la versión más cara que viene con OLED 3K en este caso y 120 Hz de tasa de actualización de pantalla y también 500 nits de brillo. Tenemos para jugar un ratito y lo que me gustaría ahora es que me pares el portátil. Venga. Lo podemos poner en múltiples posiciones, ¿eh? Mira, sí. ¿Qué te parece? También lo podemos poner aquí con el teclado así. O si no, también ponerle así el teclado. Te rompe la muñeca, pero... Eso sí. Pero yo doy opciones. Y obviamente ambas pantallas son táctiles. Pero una cosa que me ha gustado muchísimo es que, por ejemplo, te vas de viaje y quieres ir solamente con el portátil propiamente dicho y no quieres llevar el teclado por lo que sea, ¿no? Ya me lo llevaría. Pero por lo que pueda pasar, ¿no quieres llevar el teclado? No hay problema. Haces así. 3D2. Con 3D2. Y ya tenés ahí un tecladito y se convierte como en lo que era tu portátil anterior, ¿no? El Zenbook Duo tenía la pantallita esta chiquitita acá. Pero con un teclado que la verdad es que da mucho el pego. A ver, escribí un poquito. ¿Cuesta? Es un poco raro, ¿no? Porque tengo que hacerme un poco todavía el teclado. Y no solamente eso, sino que también podemos tener, como si fuese un ordenador convencional, el teclado aquí y el pad aquí. ¿Funciona? ¿Funciona bien? Perfectamente. Y no solamente puedo poner esa configuración de teclado, sino que también puedo poner esta con el pad aquí al lado. ¡Oh! ¡Qué chulo! Ya lo estuvimos probando un poco y lleva una curvita de aprendizaje. Algo importante, ASUS tiene un programa que se llama Screen Expert, en donde básicamente te da funciones para poder sacarle el máximo provecho a esta pantallita. Una función de macros o teclas rápidas. Escribir con la mano, Number Key y todo esto. Fíjate que se van poniendo por acá y es un quilombo. Entonces, vos lo que podés hacer es cuando bajás algo, te aparece dónde lo podés poner, en qué formato. Que te ocupe toda la pantalla esta, un poquito, un costado. Y es más, si querés saltar fácilmente entre las aplicaciones que tenés acá al alcance de la mano, dos deditos para acá, dos deditos para allá y vas pasando a las que están por detrás. Una masa. ASUS, algo que me tenés que mejorar cuanto antes. ¿Cuál es el problema? Vos querés saltar, por ejemplo, a escribir las teclas alternativas de los números. Entonces pones Shift y ves que te escribe ahí el signo de admiración. Pero si yo dejo apretado el Shift como en un teclado normal y le voy dando, se me sale el Shift. No puede ser, yo estoy apretando. Dejámelo apretado para que puedas ir escribiendo los signos exclamaciones y no unos unos. Y esto, si lo aprendés a usar, puede estar muy bueno. Mirá, el volumen del sistema se maneja acá con una ruedita que lo podés poner y le podés manejar también el brillo. La cuestión está en que es algo como inteligente. Porque si yo abro acá, por ejemplo, el navegador, se me cambian las opciones para que se adapten a las propias del Google Chrome. A ver cómo suena esto. Volumen al máximo. No es súper potente el volumen. Ni tampoco de súper calidad, ¿eh? Pero está bien. Pero mirá. Le subo el brillo. Se ve lindo, ¿eh? Es una pantalla OLED. Claro, los negros son perfectos. Y si yo le doy este botón, agrandás la pantalla, la chicas, abrís nuevas pestañas o las cerrás también. Se dijo Ana que las dos pantallas tienen las mismas capacidades, pero se pueden gestionar de forma distinta. Por ejemplo, el brillo lo podemos usar los dos a la vez, subiendo y bajando. Pero también podemos quitar la sincronización y bajar y subir solamente el brillo de una sola pantalla. Y no solamente puedes trabajar en esta posición con este ordenador, sino que lo puedes poner en vertical tal y como si fuese un teléfono o incluso un libro súper espectacular. Es que este portátil es el Kama Sutra de los portátiles. Así que vamos a ver nuevas funciones y utilidades que molan demasiado. Porque se da vuelta inmediatamente tal como lo hace un móvil. Y fíjate esto, tenés el periódico de derecha y el periódico de izquierda, cada uno de su lado correspondiente. Pero algo que me encanta, más que nada si hubiesen periódicos que valgan la pena, es poder entrar y leer los artículos en vertical. Se siente súper cómodo leer así la información. Y ahora sí, Ana, vamos a poder sacar provecho de la tecnología del futuro para jugar al juego que siempre quise ganarte. ¿El quién es quién? Estamos acá a dos pantallas y con la función de pantallas dobles vamos a poner esto. ¡Ay! No gira más. Yo pensé que se podía poner así. Tenemos que jugar así y poner algo que no permita ver en el medio. Ya lo has apañado. No tengo manera de ponerlo. La idea no funciona. Bueno, la idea es no jugar al quién es quién, que también podrías. La idea es cuando estás en reuniones para que puedas estar uno a cada lado de la mesa con dos pantallas distintas y cada uno viendo la pantalla bien en la reunión para que puedas seguir todo. Estaría bueno que la pantalla haga esto, ¿no? Y ahí veis, cada uno ve de su lado lo que está viendo el otro, pero para poderlo leer y ver correctamente estando cada uno a un lado de la mesa. Estaría bueno, a ver, si te deja dar vuelta la pantalla sin que esté duplicada. Ah, acá le di mal. Vale, ahora sí. Vos te podés leer el periódico de izquierda por acá y yo me leo el de derecha por acá, Ana. Ahora son pantallas independientes dadas la vuelta. Antes teníamos la misma pantalla también, pero dada la vuelta. Esto me gusta, ¿eh? Está muy bien. Está piola. No funciona. Cuando vos tocas, el otro se jode. Espérate, que toco yo primero, voy donde quiera y luego tú sigues haciendo. Buenísimo. Espera, ala, sigue tocando. Y si vos estás con eso y yo estoy con el mouse, a ver. Ah, sí se puede. Ah, ahí sí, ahí sí. Perfecto. Y ahora vamos a caminar a la mejor configuración posible y lo que hace que este portátil no sea un gimmick. Una de estas cosas que le meten para llamar la atención y que después no la terminás usando, sino algo real. Con esta patita, que tampoco gira demasiado, pero gira lo suficiente como para llegar al nivel Dios. Yo creo que tienes ahí una buena inclinación, ¿eh, Martín? Te lo deja bastante bien. Y el teclado, que funciona de dos formas. Porque viene con estos pines. Asus los llama Pogo Pins. Que estos pines sirven para tenerlo conectado todo el tiempo a nuestro portátil. De forma que no hay que cargarlo ni nada por el estilo, porque siempre está enchufado con la mínima latencia posible. Pero, cuando le queremos sacar el máximo partido, lo ponemos aquí. Y esto, señores, es el Nova Mask. No solamente porque tengamos dos pantallas, que ya de por sí está buenísimo. Sino que además, en un portátil, normalmente en uno de los chiquititos, siempre tendemos a encorvarnos porque la pantalla queda bajita. En este caso, tenés una pantalla que se podría hacer la secundaria y otra que te queda directamente a la altura de tus ojos. Esto, para empresarios, para personas que quieran moverse trabajando y ser mucho más productivos, es un cambio bestial. Está buenísimo y no estás sacrificando nada porque estás llevando un portátil normal que te da más posibilidades. Y si querés más, Ana, este tecladito sirve para muchas otras cosas. Por ejemplo, conectás el portátil a la televisión y te vas al sofá y desde con este teclado ya directamente manejas todo. Pero estás en la oscuridad de tu casa y no se ven las teclas. No pasa nada. Tenés para iluminar las teclas lo suficiente. Ahí no se ve, espera, eh. Ahí se ve cómo se retroiluminan las teclas. Si el teclado se te llega a quedar sin batería o querés tenerlo conectado de forma permanente para no tener que cargarlo, lo enchufás directamente por el USB. Así que tenés todas las opciones posibles, sin sacrificios. Y es que además, te viene con fundita de transporte en la que cargas todo. No, no, te has olvidado una cosa, Martín. El pen. Ábrelo. Y ahí arriba. Qué chulo. Y te vas a trabajar. Llegaste al lugar donde tenés que trabajar. Fíjate, todo está pensado. Esta gente de ASUS me encanta porque hacen cosas que están flipadísimos. Porque llegás, sacás el pen, levantás esta patita así y tenés también otra forma más de poner tu portátil un poquito más levantado para poder seguir trabajando. Y casás, la versión 2, que cuando sacás así, se carga. También se puede descargar ahí. Tenemos dos botoncitos. Y fíjate, porque ahora, con esta graduación, ya tenés el ángulo perfecto como para poder dibujar con tu nuevo lápiz. Que además, este lápiz, si apretas despacito, te das cuenta que el trazo es finito, pero si apretas fuerte, se va a lo grueso. Es como el Spend de Samsung. Cuando no estás tocando, te marca por dónde vas, pero sin escribir, y ya después te escribe. Así que después decís, qué nivel, qué nivel. Martín, el lápiz muy bien, pero lo que interpreta de tu escritura es Mola Tecnonertas. Mola, mola. Te conozco, ya sé que estás pensando todo esto, pero con un peso excesivo. Tantas pantallas tienen que pesar. Vamos a probar. Primero con el teclado y después lo podemos pesar también sin el teclado. En formato sándwich. Casi dos kilitos. Qué bueno, es un peso, pero estás llevando dos pantallitas. Pero también si querés reducir un poco, un kilo seiscientos. Aunque me extraña, porque según estaba viendo, Asus decía que esto pesa un kilo trescientos. Un kilo trescientos y algo. Capaz que como en la versión de preproducción, las demás vendrán más livianas, no sé. No dejo de encontrarle uso, Sana, a esta belleza. Mirá lo que es trabajar así, por Dios. Tecnonauta por un tubo. Mierda que trabajamos, eh. Todo esto a videíto, nos lo comimos nosotros solos, Ana. Y además tenemos una batería de setenta y cinco vatios Soria y puede venir con un procesador que llega hasta un Intel Core Ultra 9. Y todo esto con un botoncito, Ana. Que mira lo que hace. Pumba. Te intercambian las pantallas. Está genial, eh, ese botón. Yo ya tengo ganas de empezar a trabajar con esto. Ana te decía, procesador. No es un procesador cualquiera que le meten ahí para poder completar. Es un procesador de la gama alta, el más potente de todos. Y una batería que no sacrifican con respecto al modelo anterior. Eso sí, recomiendan que la pantallita de abajo la lleves a 25% de brillo para que no se drene demasiado rápido. Esa es una de las incógnitas que tenemos por un lado de este portátil. ¿Cómo irá la batería? Lo tendremos que ir probando. Por otro lado, también algo que a mí me echa un poquito para atrás, que no es echar para atrás, pero sí. Podría ser mejor, es que da muchos reflejos. El doble de reflejos. Eso sí. Es el doble de pantallas, pero en sí, vos fijate lo que es esto. Es una puta maravilla. Perdón que lo digo así, pero ¿cuánto vale, Ana? No tenemos ni idea. Cuando estamos filmando este vídeo todavía no lo sabemos. Cuando sepamos el precio, en todo caso, os lo dejaremos en los comentarios. Y más allá de todas las vueltitas que hay que encontrarle, de perfeccionar lo que es una versión de preproducción y demás que estamos probando, ya solamente tenerlo así a mí me llena las ganas de trabajar. Voy a por todas con máxima productividad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias!